hola chicas bienvenidos al canal el estaré utilizando esta crema hidratante que me gusta muchísimo se las recomiendo al 100% la verdad que les va a dejar la piel súper linda y la aplicó antes de colocar mi base como ven ya tengo hechas mis cejitas y voy a estar utilizando este color es un coloreto un rubor de la marca bisú y bueno voy a estar utilizando este color como tono de transición asegúrate difuminar muy bien los colores de transición porque es la sombra que se ve al abrir tu párpado y tiene que ser muy pero muy sutil como segundo color vamos a estar utilizando este rojo y también voy a combinar con un poco de este fucsia de la paleta de bisú es un cuarteto y voy a aplicarlo de poquito a poquito abajito donde colocamos nuestro color de transición porque vamos a estar marcando muy bien la cuenca porque cuando vamos a ver nuestro ojo se vea como más intenso el color en esta parte y vamos a estar aplicando a toquecitos el color y después vamos a estar difuminando nunca se les olvide esa parte si quieres aprender a maquillar esa es una clave muy pero muy esencial con la primera sombra donde difuminamos el color de transición vamos a estar difuminando todas las orillas que no nos quede ninguna sombra marcado y que todo se vea muy difuminado vamos a utilizar este color en la esquinita de nuestro parpadito también lo vamos a llevar por la parte de abajo vamos a aplicarlo casi cerca del párpado móvil si es que llegas a manchar el párpado móvil no te preocupes porque lo vamos a limpiar con corrector pero asegúrate de difuminar muy bien esos colores yo aquí volví a utilizar la primera brocha voy a difuminar que no se vean donde coloque cada color quiero que se vea un degradé y bueno por lo regular cuando difuminamos se pierden los colores así que te sugiero que vuelvas a aplicar los colores anteriores y difumines es una cadenita yo sí que es tardado pero así es esto en el maquillaje con el corrector yo voy a estar utilizando este de visu vamos a hacer el famoso cut crease que es marcar nuestro párpado móvil solo el párpado móvil y así vamos a estar limpiando donde nos pasamos con la sombra que no te preocupes yo lo dije vamos a estar marcando con mucho pero mucho cuidado tómate tu tiempo cuando creas un cut crease voy a sellar lo que es el cut crease y voy a aplicar esta sombra que tiene entre unos tonos champán entre doraditos rosaditos muy pero muy bonitos y yo lo aplico con mucho cuidado de no manchar las sombras en mate pero encima de esto como quiero colores rosaditos estaría aplicando esta sombra que es en ton rosaditos pero como yo quería terminar decidí aplicarlo con el dedo y así se pigmenta mejor no lo sé por qué pero sí me gustó como quedó esta combinación ahora de mi paleta de morphe voy a estar utilizando este color muy pero muy bonito pero es un poco fuerte a los colores que utilicé anteriormente así que lo voy a estar aplicando en la esquinita no sobre la sombra en mate porque de nada sirve que le apliquemos entonces voy a aplicarlo a ladito y a toquecitos voy a difundarlo hacia el lagremal que se vea también como un degradé como quiero que se vea más marcado voy a utilizar una brochita bien chiquita y el color intenso no sé como qué color es pero es muy muy bonito y voy a marcarlo por la cuenca marcando lo que es nuestro cut course y también lo voy a difuminar porque saben que no lo puedo dejar así se vería tan mal el maquillaje y simplemente con la brochita vamos a difuminar todo esto que quede muy pero muy difuminado ahora de la paleta de morphe voy a estar utilizando este colorcito es como blanco con brillos muy hermoso lo voy a estar aplicando en la puntita de lo que es mi ojito y también lo voy a llevar hacia el lagremal difuminando también estos colores que se mezclen los que aplique anteriormente en mi párpado ahora para base voy a estar utilizando la de visu long world foundation y es el tono 01 si no mal recuerdo se llama vainilla y vamos a aplicar una cantidad porque quiero que se vean muy pero muy bien las fotos es un maquillaje muy hermoso muy elaborado y quiero que también la cara se vea elaborada voy a estar difuminando lo con mi esponcita pero voy a mojarla con mi fijador preferido de nix y ahora sí vamos a esparcir toda la base difuminando que nos quede muy bonito para que no nos quede ningún efecto de cartón como se le dice trata de difuminar la base que no se vean parches en la piel le daré un poquito de calidez a mi rostro y utilizaré esta base de visu es el tono 6 y voy a aplicar voy a aplicarla en lo que es debajo de nuestros pómulos un poquito en la frente y vamos a difuminar muy bien eso chicas para darle un poquito de calorcito al rostro que no se vea muy listo en mi muy blanco o dependiendo el color que eres y muy morena ni tanto así entonces vamos a difuminar lo con la esponjita humedad para las ojeras de pache estaré utilizando este corrector de wet and wild es el foro focus concealer y lo voy a aplicar en las reglas ojeras en lo que es el ponte de la nariz un poquito en alrededor de la boca porque quiere aplicar un clip tip y un gloss entonces quiero que se vea bien limpiecito alrededor de mi boquita voy a difuminarlo igual con la esponjita pero previo humedecida te sugiero que hagas eso porque el corrector es líquido y un poquito pastosito lo cual cubre perfecto entonces es mejor difuminar difuminarlo con la esponja esperé unos cinco minutos y voy a quitar el corrector que entró en las arrugas de nuestros ojos entonces las quitamos y vamos a sellarla yo utilizo un polvo translúcido este este que es el javive y lo aplicó con una brocha plana después como yo tengo una piel mixta no lo dejo hornear o sea que no lo dejo que absorba un poco la humedad sino que rápidamente lo quito porque esa parte la tengo muy seca y no quiero que se ponga horrible así que con una brochita gordita lo voy a difuminar estoy aplicando este polvo solo en los lugares donde aplique el corrector y con lo que sobre voy a difuminarlo con la brocha gordita como les dije anteriormente por todo nuestro rostro es el turno del glow pero no el de jackie hernández sino el mío entonces vamos a darle un poquito de brillitos a nuestra piel ya saben donde lo utilizo siempre en mis vídeos tutoriales ya saben que queda perfecto en esos puntos y yo lo difumino con esta brochita de acnico y queda muy lindo para los labios estaré utilizando el de cat bond y es en acabado mate me gusta muchísimo la verdad que es el no que yo necesito en mi vida es esencial para todo maquillaje pero como quiero darle un poquito más de glow voy a aplicar lo que es un de color pop no me gusta el olor pero brilla hermoso ya saben que a lo que brilla me gusta mucho y le da un aspecto que no se pega los labios en unos con otros pero queda muy bonito y lo mejor que no se me pega tanto el cabello en los labios que por eso odio los glos pero queda perfecto y eso es todo por hoy mis chicas espero que les haya gustado este maquillaje y lo recreen en sus ojitos nos vemos en otro próximo vídeo no te olvides de suscribirte bye